¿Está grabando? Es una rayita. Una rayita? Bueno, hagámosle pues. Hay pista. Vamos pues. No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Dónde estás? ¿No? No, no. 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 Ya está en video. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. ¡Qué mierda! En serio, no nos hemos caído ni una sola vez.